de la alcaldesa de Cotija, Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez. Un comando la secuestró el sábado saliendo de una plaza comercial en Zapopan, Jalisco. Ya pasaron 48 horas sin que se tenga algún rastro del paradero de Yolanda Sánchez, presidenta municipal de Cotija, Michoacán. Ella es abogada y se convirtió en la primera mujer en ser electa como alcaldesa de Cotija bajo el cobijo del Partido Acción Nacional. La presidencia del partido denunció hoy que la alcaldesa ya había sufrido amenazas previas. Yola ya había tenido amenazas y había resistido. Lo que ella de hecho estaba hasta considerando abandonar el cargo por tantas amenazas del crimen. Y ella seguramente, pues ante lo ocurrido, no estuvo dispuesta para tratar con los grupos del crimen organizado. Y es por eso que hoy vemos las consecuencias de que la hayan levantado. Sin embargo, la Fiscalía de Michoacán aseguró que no hay ningún antecedente de denuncias de la alcaldesa por amenazas. Pero sí, una querella por una campaña de desprestigio en redes sociales. El antecedente que tenemos es de que había puesto una querella por un delito que se llama ataques al honor, que se da cuando alguien es objeto de señalamientos infundados, en este caso en redes sociales, por supuestos actos de corrupción que le atribuía personas en el anonimato a través de redes sociales. ¿Qué se sabe hasta ahora sobre su secuestro? Que ella viajó a la zona metropolitana de Guadalajara el viernes y al día siguiente acudió a una cita médica y luego en compañía de dos de sus familiares visitó la Plaza Andares en Zapopan. Al salir, ella y sus acompañantes abordaron un taxi y alrededor de las 18.50 horas en el trayecto del centro comercial a su hotel, un grupo de hombres armados la privó de la libertad. La privación en contra de la presidenta municipal fue totalmente dirigida. Esa es la información que podemos actualizar en este momento de la información que corre de manera pública en algunas fuentes abiertas en donde posiblemente la presidenta municipal fue víctima de algunas agresiones o amenazas previas en el municipio que gobierna. Es que estamos en constante comunicación y ya solicitando las colaboraciones respectivas a la fiscalía de Michoacán. Eso es todo. No se sabe más. El gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya dijo que la presidenta municipal de Cotija no tenía equipo de seguridad, no tenía guardias porque no los había solicitado. Más de dos días y una alcaldesa de un municipio importante de Cotija, Michoacán va a la zona metropolitana de Guadalajara, la secuestran y no se sabe nada. ¡Arriba Cotija, Michoacán! 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 No es una ficción, no es un montaje, no es una imagen de hace 5, 10 o 15 años. Es algo que ocurrió el fin de semana. Esto que vimos se difundió en distintos lugares. El video donde todo indica que integrantes del cártel de Sinaloa se desplegaron sin ningún problema. Hicieron una demostración de fuerza. Esto en la comunidad de Chamic, municipio de Frontera Comalapa, en Chiapas. La frontera con Guatemala. De acuerdo con medios locales, el cártel de Sinaloa tiene presencia en esa comunidad desde hace varios años. Esta mañana el presidente López Obrador reconoció la presencia de estos grupos criminales, la autenticidad de las imágenes, pero la subestimó. Últimamente han habido estos enfrentamientos, pero ha habido mucha propaganda. Y sí pueden ser bases de apoyo que hay en algunas partes del país, porque les entregan despensas o por miedo. Pero no es un asunto general. Es un asunto muy limitado a una región. Y ya se está atendiendo. Ya está la Guardia Nacional. Un asunto limitado a una región que ya se está atendiendo, dijo el presidente, sobre esta orden para tener mayor presencia de la Guardia Nacional. Horas más tarde, el gobierno del Estado informó que unos 800 militares, guardias nacionales, policías estatales y elementos de la Fiscalía Estatal llegaron a la zona para tratar de restablecer el orden y el libre tránsito. informaron también que, como parte de ese operativo, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad van a atender los reportes de falta de energía eléctrica, porque los grupos criminales habrían, entre otras cosas, dañado las torres de energía eléctrica. Michoacán, Jalisco, Chiapas, es lo que nos toca hoy como recorrido por la ciudad, con las mismas imágenes, secuestro de una alcaldesa, incendio de vehículos, desfile de grupos criminales por las carreteras como si nada. En otras cosas, al mediodía, un grupo de normalistas y padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa fueron a manifestarse afuera de las instalaciones de lo que era el CISEN, hoy es el Centro Nacional de Inteligencia, esto en la zona de la Magdalena Contreras, poniente de la Ciudad de México. Fueron a pedir que les entreguen toda la información que tiene en su poder sobre el caso Iguala y Ayotzinapa y ocurrió esto a un día del noveno aniversario del 26 de septiembre. ¡Fueron a pedir que les entreguen toda la información que tiene en su poder sobre el caso Iguala y Ayotzinapa! ¡Fueron a pedir que les entreguen toda la información que tiene en su poder sobre el caso Iguala y Ayotzinapa! Nueve años y los normalistas de Ayotzinapa insisten que el gobierno, el gobierno del presidente López Obrador no les ha querido dar toda la información que tiene. Eran unas 30 personas encapuchadas, se dio esta pinta de paredes, rompieron como veíamos cámaras de vigilancia, ventanas pasadas a la una de la tarde, se fueron de ahí sin problemas. Los padres, luego padres de los 43 jóvenes desaparecidos, fueron a Palacio Nacional para una reunión donde estuvo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y el hombre que ha llevado este caso, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, las autoridades del gobierno les presentaron un informe que por lo visto y por lo que dijeron los familiares al salir de la reunión, no los dejó nada satisfechos. Alejandro Encinas lee una narrativa de dónde estamos en este momento, una narrativa que se acerca más a la verdad histórica que a los nuevos hechos. Hace una narrativa, refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando por fuera del ejército. En el informe del secretario de la Defensa Nacional, pues no hay nada, él no da respuesta, ni el presidente ni él se da respuesta a la información que solicitaron los padres de familia. Bidulfo Rosales dijo también que esta nueva narrativa, además de criminalizar a los 43 normalistas, pues es parecida a la del gobierno anterior, la del gobierno del presidente Peña Nieto. La secretaria de Gobernación informó hace unos minutos que en la reunión con los padres se leyó una carta suscrita por el presidente López Obrador, en la que se les da respuesta formal a sus solicitudes. Dice el gobierno que se presentó una relatoría basada en las pruebas de lo que sucedió hace nueve años y que esa versión se aleja de la llamada verdad histórica. Esto según la secretaria de Gobernación. Mañana a las cuatro de la tarde está convocada una marcha en Paseo de la Reforma. Nueve años de los hechos del 26 de septiembre de 2014. Y las imágenes, las imágenes, parecería que ya no pueden ser más duras, pero día tras día se endurecen, se endurecen más. Hoy la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza calculó que tan solo el fin de semana más de 11 mil migrantes, 11 mil, cruzaron de manera ilegal a Estados Unidos. En el punto entre Ciudad Juárez y El Paso se vio esta tarde a grupos numerosos de migrantes. Primero trataron de cortar el alambre, ese alambre de púas que ha puesto la autoridad de Texas. Y como no pudieron, pues siguieron caminando hasta encontrar un punto donde no fuera tan difícil y riesgoso el acceso. Se calcula que en esa zona más de mil migrantes se entregaron hoy a la patrulla fronteriza. La frontera entre Eagle Pass y Piedras Negras se mantuvo como el punto más saturado. El New York Times visitó este lugar y obtuvo esas imágenes. Otra vez mujeres y niños arrastrándose, las vimos la semana pasada, están otra vez. Se arrastran a través del alambre de púas que el gobierno de Texas colocó para impedirles que pasen. Con la ayuda de otros migrantes, pues se protegen con ropa, con prendas. Los migrantes lograron pasar y todo esto parece entregar a la patrulla fronteriza. En el centro de México, así están buscando los migrantes una oportunidad para llegar a ese lugar, para llegar al alambre de púas de Texas. Así lo buscan. La escena de hombres y mujeres arrebatándose los plátanos ocurre en una de las regiones del mundo más dotadas para la producción de alimentos, América Latina, una tragedia migratoria cuyo capítulo de hoy se llama Irapuato y es protagonizado, como todos los demás, por miles de niños. Cada tren que se detenga con dirección al norte puede llevar consigo hasta 4.000 almas perseguidas por el hambre venezolana y la corrupción mexicana. En su mes de vida, las tragedias de esta niña empezaron con su nacimiento prematuro, error que la hizo nacer del lado equivocado del mapa. Mismo error que cometieron los miles y miles que aquí están esperando que se los lleve el tren. ¿Han recibido alguna ayuda para este niño? No, ninguna. Ningún tipo de ayuda para él. ¿Le echan polvo? Ninguna. Lo han perdido casi todo, pero aún a lomos de bestia hay quienes van por la última migaja al fondo de sus bolsillos. ¿Qué le han pedido? 200 dólares cuando me cogí una migración. ¿A cambio de qué? De soltarme para seguir avanzando. ¿Incluido por la niña? Sí, 300 por adulto, 200 por mi. ¿Por esa niña que está amamantando? Sí. Comen y deben del dinero que les envían sus familiares, lo que se cuenta y presume desde el mismo gobierno que aquí no se ve como remesas y de lo que algunos irapuatenses les llevan. ¿Cuál es el país más difícil? ¿Para pasar? Ey. Guatemala. ¿Y después? México. Está cabrón, ¿verdad? Algunos son muy jóvenes para enmascarar la tragedia con comedia y para los migrantes de la América Latina del 2023, cada día es una pila de dramas. Con la que despertaron hoy 1,500 venezolanos en Irapuato, fue con que la bestia no se los llevó. Aún les falta llegar a Juárez, donde ya se mostró que las demigrantes son, cada vez con más frecuencias, historias de terror. Terrible, eso en el Bajío, en Huehueto, que el Estado de México se calculaba, hoy que había unos 400 migrantes varados, llevan ahí varios días también en espera de que ese tren frene y se puedan subir. Hoy pudimos ver, son imágenes de hoy, a unos 100 de ellos escondidos en los matorrales, pero cuando pasó el tren, no paró, no lo pudieron abordar, no bajó la velocidad. Estos migrantes dicen que lo van a intentar de nuevo mañana. El exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, Marc García Harfu, se registró como aspirante para buscar la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México. Dijo que su compromiso es encabezar un proyecto con los ideales de la Cuarta Transformación y seguir atendiendo las causas que generan la violencia en la ciudad. Dijo que se va a mantener la unidad y los acuerdos con los otros aspirantes. Por cierto, llamó la atención esta imagen antes de que llegara Omar García Harfu, que recordar que fue víctima de un atentado brutal en 2020. Son perros adiestrados para detectar explosivos. Así están revisando el lugar donde se llevó a cabo la conferencia. Así lo hicieron. García Harfu fue víctima de un atentado en junio del 2020. Y bueno, así lo protegen. Quien también se registró hoy fue la alcaldesa o exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. Dijo que tiene 40 años de experiencia política y aseguró que su propuesta está nutrida por el movimiento feminista. Dijo que no va a atacar a ninguno de sus compañeros que compitan con ella, Omar García Harfu. Y, pues por lo visto, Hugo López-Gatel, sí, no es broma, Hugo López-Gatel también va a buscar ser candidato. Clara Brugada dijo que son excelentes servidores públicos. En fin, registrado Omar García Harfu, registrada Clara Brugada. Y Hugo López-Gatel informó en sus redes sociales que ya se registró también como aspirante al gobierno de la ciudad. Dijo que mañana va a presentar su propuesta. En la mañana, el presidente López Obrador informó que el secretario de la Defensa le envió sendas cartas a Xochitl Galvez y a Claudia Sheinbaum para proponerles un plan de seguridad, de protección, cuando sean candidatas, o no queda claro, ya que sean candidatas o desde ahora. Xochitl Galvez confirmó esas palabras. Efectivamente, recibí una carta la semana pasada del general secretario de la Defensa Nacional donde pone a mi disposición la seguridad necesaria con gente especializada en seguridad. En fin, he solicitado ya una cita con el general secretario para poder platicar de los alcances. Sin lugar a duda, hay estados que he recorrido donde realmente es preocupante. Claudia Sheinbaum no se expresó sobre este tema ni tuvo actividades públicas hoy. En otras cosas, Erick Armando Pérez, agente del Ministerio Público de la Fiscalía de la Ciudad de México, el hombre que solicitó y encabezó el cateo, ese cateo, pues a todas luces ilegal, a la empresa Black Wall Street Capital, el 15 de marzo, del que difundimos ampliamente las imágenes. Bueno, fue detenido ayer en Playa Cicatela, esto en Oaxaca. Estaba prófugo desde hace tres meses que se había girado la orden de detención por el delito de ejercicio abusivo de funciones, esto por no preservar el lugar del cateo y, al parecer, por llevarse parte del dinero que encontraron ahí. Vimos las imágenes de cómo, pues, todo indica que se sembraban armas y droga. Hace tres meses, siete policías de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que participaron en ese cateo fueron detenidos también. Y hablando de investigaciones, casos, detenciones, por la mañana pudimos hablar con el fiscal general de Morelos, con Uriel Carmona. Nos dijo que él está tranquilo después de que el viernes finalmente salió del penal federal del altiplano y salió porque tiene fuero. Uriel Carmona también nos dijo que no descarta la posibilidad de dejar de ser el fiscal general de Morelos. Por supuesto que yo tengo la imperiosa necesidad de limpiar mi nombre. ¿Ha pensado en dejar el cargo de fiscal? Sí, por supuesto. A veces es un tema que ha estado en la balanza. Sin embargo, pues, el permanecer en el cargo también implica conservar la protección del foro constitucional. ¿No falsearemos entonces la información si decimos que no descarta usted la posibilidad de separarse del cargo? No, por supuesto que no. Eso es algo que ante esta situación, de manera humana, de manera individual, pues es algo que se ha pensado. Pero, bueno, en este momento no se perfila como una decisión inmediata. A cambio de qué dejaría el cargo el fiscal de Morelos, que de esa pregunta se presentó, por cierto, ante un juzgado de la Ciudad de México para firmar y cumplir con las medidas cautelares que se le impusieron para seguir los cuatro procesos penales en libertad. Tiene que venir a la Ciudad de México y presentarse a firmar cada ocho días. Más tarde se reincorporó a sus tareas allá en Cuernavaca, al frente de la Fiscalía. Y hay que recordar que el caso de Uriel Carmona parte de un supuesto feminicidio que, según la autoridad de la Ciudad de México, él encubrió. Y hablando de feminicidios, en las últimas horas se dio a conocer información sobre la muerte de una joven en la Ciudad de México, la joven Montserrat Juárez. En la investigación de esta muerte, agentes ministeriales habrían incurrido en irregularidades, pues aseguraron que la joven habría muerto por causas naturales, cuando todo indica que no fue así. Este video habría ayudado a que la muerte de la joven Montserrat Juárez ahora se investigue como posible feminicidio. Montserrat murió la noche del viernes en un departamento de la colonia Nahuac. Según la policía de la Ciudad de México, su suegro le dijo a paramédicos del ERUM que su muerte había sido natural, pues sufría de trastornos alimenticios y respiratorios. Esa noche, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que autoridades ministeriales habían confirmado las causas naturales de la muerte y le dejaron el cuerpo al novio identificado como Sean Alejandro, quien ya había contratado un paquete funerario para cremar a la joven. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, fue la Ministerio Público Marta Verónica Ramírez quien habría certificado que no había rastros de violencia en el cuerpo de Montserrat. Por ello, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que realizarán una investigación interna para conocer si alguien de su personal incurrió en algún delito al no investigar el caso como feminicidio desde el inicio. Según el vocero de la Fiscalía, el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad determinó que la joven murió por traumatismo múltiple. Y es que en esta Fiscalía General de Justicia no toleraremos irregularidades de ningún tipo ni seremos condescendientes ante cualquier acto fuera de la ley, inclusive con personal de esta institución. Tres horas después de la muerte de la joven, su novio y su padre se retiraron del departamento llevándose algunas mochilas y papeles. Luego de hacerse virales estos videos, más de 24 horas después, Sean Alejandro y su papá fueron detenidos. Según la Fiscalía de la Ciudad de México, llevaban droga consigo. Y aunque por el momento solo se les investiga por este delito, la Fiscalía buscará vincularlos también por la muerte de Monserrat Juárez. La joven tenía 25 años y contaba con una ficha de desaparición vigente desde marzo de este año. Sus padres sabían que estaba con su novio Sean Alejandro, pero tenían más de un año sin poder comunicarse con ella. Monserrat vivía en la calle Lago Chalco de la colonia Nahuac. De acuerdo con testigos, la joven sufría violencia. No podía salir sola a la calle. En este video difundido también en redes, se muestra a Monserrat salir con la mamá de su novio. La fecha es del 5 de agosto. Se le ve con cubrebocas. Con ayuda tenía que bajar las escaleras, pues no podía sostenerse. Bueno, en la tarde, desde la tarde se vela a Monserrat en su casa. Esto es en el municipio de Hueypoxtla, en el Estado de México. Ahí su cuerpo fue recibido por sus padres, familiares, amigos. Los padres aseguran que trataron de emitir la ficha de búsqueda de su hija, pues sabían que era víctima de violencia. Su madre le dijo, Imagen Noticias, que Monserrat conoció al novio en Facebook y que todo se dio muy rápido. Es una pausa y regresamos, regresamos con David, con David Páramo y también con una, pues tengo que decirlo, con una buena noticia para mí en el caso del atentado que sufrí en diciembre. Volvemos con eso. Durante mucho tiempo les he venido diciendo yo, el padre del análisis superior, que Raquel Buenrostro... ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Qué feliz hoy de que estés aquí de regreso. Les he venido diciendo que Raquel Buenrostro va empujando el asunto, el asunto del maíz amarillo. Que Estados Unidos quiere un panel que le expliquen con base en la ciencia si el maíz transgénico es malo para la salud y Raquel Buenrostro va dejando pasar y dejando pasar el tema. La razón es muy sencilla. En estos primeros ocho meses del año han crecido 88% las importaciones de maíz amarillo y el 90% proviene de los Estados Unidos. Importaciones, lo que les compramos nosotros a ellos. Le estamos comprando más maíz amarillo que lo que le comprábamos el año pasado. ¿Y? ¿Por qué es bueno? Porque hay problemas de sequía, porque está aumentando el consumo y porque México no tiene la capacidad para producirlo. Así las cosas, irse a un panel o prohibir definitivamente el maíz amarillo genéticamente modificado como en su momento lo intentó este mismo gobierno, pero que llegó Raquel Buenrostro lo primero que dijo no, 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 mandamos esa ley para después. Sería suicida para México. Imagínate, ¿dónde lo podríamos comprar? Brasil. Solo han aumentado 8% en este crecimiento las importaciones de Brasil. ¿Pero entonces? Pues entonces debería México desistirse de ese panel. Es un panel que México no va a poder demostrar que el maíz genético... Pero no lo va a hacer México. Sin maíz no hay país y las supersticiones y ya sabes. Producimos menos maíz que antes, consumimos más maíz que antes y no hay otro lugar que comprarse a los Estados Unidos. Tienes hoy con un buen deseo. Regreso y te encuentro con un buen deseo. Si Raquel Buenrostro sigue haciendo lo que ha estado haciendo bien en la Secretaría de Economía, ya será un problema que resuelva la administración de Claudia Sheinbaum o de Xochitl Galvez, ya no de esta. Remátala, remátala, David. Y otro problema que va a tener la siguiente administración es el tema del litio. Hoy el gobierno mexicano le canceló a una empresa china todas sus concesiones para explotar litio porque dice que no han cumplido con las normas. Los chinos no se van a quedar callados. Bueno, anoche, anoche fue asesinado el periodista de San Luis Río Colorado en Sonora, el periodista Jesús Gutiérrez, era dueño del portal de noticias Notifeis. La Fiscalía de Justicia de Sonora informó que un grupo armado atacó a cuatro policías municipales y que Jesús, Jesús Gutiérrez, era vecino de estos policías en la colonia aviación, que conversaba con ellos en ese momento, con ellos en ese momento llegaron, les dispararon. Uno de los policías también murió y los otros resultaron heridos. Como sea, otro periodista asesinado en México. Hacemos una pausa y hablando de estos temas, pues una buena noticia para mí en el caso del atentado del que fui sujeto en diciembre. Volvemos con eso. El juez federal Manuel Edmundo Peruaquia aceptó hoy que la Fiscalía General de la República se haga cargo de la investigación y de la acusación sobre el atentado que sufrí en diciembre. Es decir, hoy finalmente el asunto deja de depender de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y queda en manos de la Fiscalía General de la República. El asunto pasa a ser un proceso penal federal. El juez le ha dado 15 días a la Fiscalía General de la República para que presente la acusación contra las 13 personas detenidas y que lo haga por los delitos de asociación delictuosa y tentativa de homicidio. Tomó tiempo, pero finalmente el caso queda en manos de la Fiscalía General de la República. Para mí es una buena noticia porque es lo que le solicité a la Fiscalía General de la República el 17 de agosto. Ojalá surja información que reduzca en algo la incertidumbre. Se quedan con que importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo. Ánimo.